Hola chicos, soy la señor Sabres y hoy les quiero regalar un cuento que a mi me gusta mucho, el cuento está en un libro, cuentos de un lobo de María Elena Huarro, se llama La luna y la vaca, pero antes vamos a ponernos unos ojos grandes, unas orejas grandes, vamos a hacer silencio a las 1, a las 2 y a las 3, la luna y la vaca. Como ustedes saben, la luna es una señora redonda, monda, moronda y lironda, que está siempre sentada en el cielo, y también habrán pensado muchas veces, la luna no se aburre ya arriba, tan sentada. Ahora que los hombres ya van a visitarla, ¿no se le habrá ocurrido nunca jugar a las visitas con nosotros? Podríamos hacerla saltar, botar y rodar como una pelota blanca. Pues bien, yo les contaré un secreto, pero no lo repitan a nadie. Hace mucho, mucho tiempo, cuando la luna era chiquita, bajaba a la tierra todos los lunes. Sí, venía a jugar y hacer travesuras, y bajaba sin permiso del sol. Se quedaba allá arriba, en su trono, muerto de calor, mirándola, de reojo, muy enojado. La luna chiquita se divertía mucho en la tierra. Jugaba con los gatos, con los chicos, las mariposas, las ovejas. Se bañaba en los arroyos y rodaba por los toboganes. Se caía de las hamacas y botaba por las calesitas. Pero un lunes, un lunes se pasó un accidente. Pobre luna, y desde entonces, no quiso volver más a la tierra. luna, se quedó sentada en el cielo, para siempre, redonda, bomba, coronda, lironda, repitiendo una triste canción, que dice, no, 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 no. A la tierra no vuelvo yo, que una vaca me lamió, y eso a mí no me gustó, no, no, no. Y ahora, les contaré, en secreto, que le pasó a la luna, cuando bajó a la tierra, hace muchos años, por última vez. Resulta que vino rodando por el cielo, como todos los lunes. Aterrizó en un campito verde, lleno de flores y de mariposas. El sol brillaba muy fuerte, de puro enojado que estaba, con la escapada de la luna, cuando se había agachado, para mirarla mucho mejor. La luna, se bañó en el arroyo, para refrescarse. Y después, se sintó en el pastito, muy tranquila, como todos los lunes. Se acercaron sus amigos, los chicos, los sapos, las ovejas, las mariposas, y los perillos. Se pusieron todos a jugar, y la luna rodaba, de aquí para allá, de allá para aquí, riendo en jajajaja, riendo en jiquiquiqui. Jugaron a la escondida, a la mancha, el martín pescador. Bailaron la rancherita y el pericón. Hasta que, por fin, los chicos, tuvieron que irse al colegio. Las ovejas, almorzar. Los grillos, a cantar. Y las mariposas, a mariposear. La luna se quedó sola. Y como estaba muy cansada de tanto brincar, decidió dormir, una sietita. Dormió un rato muy, muy largo. Cuando se despertó, el sol estaba resbalando por el horizonte, sin dejarla de mirar. De rehoja. Y con las cejas, arrugadas, como dos, sin pies. Al despertarse, la luna sintió algo muy raro en la cabeza. Una cosa áspera, caliente, húmeda, que la careciaba torpemente. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es esto? Gritó la luna asustada. Y se encontró con los ojos tontos y vacunó de una vaca que la estaba lamiendo entusiasmada. La luna se tocó la cabezota y notó con horror que le faltaba un pedazo. La vaca todo esto se relamía. ¡Pero qué barbaridad! Dijo la luna. Me has estado lamiendo durante toda la siesta con la lengua grandota y de papel de lija. ¿No te da vergüenza, vaca vacuna? Dijo la luna. La pobre vaca se disculpó, diciendo, Las vacas, como ustedes saben, hablan solamente con la U. De modo que esto traducido del vacuno al castellano, quiere decir, tenía rico gusto a sal y como a mí me gusta mucho la sal, y la pobre luna se puso a llorar. Ahora sí que el sol me va a retar y con toda la razón, porque yo no soy redonda, monda, bronza, y me falta un pedazo. ¡Parezco un huevo! La luna lloraba, frotándose tristemente, el pedazo de cabeza que le faltaba. A todo esto la vaca se relamía. Y como única palabra de consuelo y disculpa, la vaca le decía atentamente, ¡Mmm! ¡Mmm! El sol se tapó con una nube y desapareció para no seguir presenciando tan magna calamidad. La luna, tristísima, se volvió al cielo, donde algunas veces, cuando se da vuelta un poquito, ustedes le podrán ver el buen pedazo de luna que le gastó la vaca con su lengua de lija. Por eso ahora la luna prefiere no bajar a la tierra y se queda sentada en el cielo todas las noches repitiendo esa triste canción que dice No, 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 a la tierra no hago yo. Una vaca me la meó y eso sí que no me gustó. No, 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 no. Y a las tres, a las dos y a la una se acabó el cuento de la luna. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos de pronto. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.